Yo recuerdo que un día cuando estaba en YouTube me salió un anuncio de un videojuego parecido a los juegos esos de galaxias tipo GTA a la vez Era un trailer muy bueno, esperen lo busco y lo voy a colocar aquí En primera división, solo estamos aquí porque Dex mueve los hilos Nudo que eso cuente como jugar en la misma liga Claro que sí, solo que todavía no lo sabe Pero si tienes huevos y sabes usarlos, puedes hacer lo que se te dé tu rechica A menos que te comas un balazo Hasta así acabas a lo grande Sabes, te sacarías mucha más pasta dando charlas de autoayuda Buenas, señor Ube, un placer ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? ¿Y si seguimos con el plan? Hay un prototipo tecnológico, un biochip, tienes que robarlo Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? Estamos robando unos peces muy gordos Es lo que hay, quien no arriesga no gana La primera regla del afterlife ¡Bingo! Huelga decir que lo haremos con discreción Preferiblemente sin fiambres Ninguno Parece sencillo ¡Entregad plomo, cabrones! ¿Vas a ser peligroso? No te preocupes, amor Soy a prueba de relas ¡Mueves mi número ya! ¿Qué coño acaba de pasar ahí? ¡Ay, chile! No deja de fascinarme La puta primera división ¿Contento, Jackie? Sí, está muy pinche alto ¡Hora de irse! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos jodidos! Dex, ¿qué coño haces? No me queda otra V ¿Y tú? ¿Quién cojones eres tú? ¡Mierda puta! ¡Mierda puta! No sucede ¿Qué habrá pasado ahí en sí? Busqué en internet Y vio que muchos dicen Que hay problemas Con respecto A que las personas Lo pedían muy rápido Otros dicen Que fue ya errores De la misma empresa Y yo como desarrollador De videojuegos indie Como saben Yo creo videojuegos Para celular Pueden ir a buscarlos El link está en la descripción Descárguenlos Y valórenlos, por favor Me quedo pensando Y digo Hay una relación extraña Entre El productor Y lo que se espera Por así decirlo O sea, si yo creo Un videojuego Yo creo que si hay bots La gente no me va a atacar Igual Que si lo hace Una empresa grande Me puso a pensar eso Y por eso quiero hacer Este video En el que quiero ver Ese tipo de variables Claro, el juego Cyber Cyberpunk Es un juego Que en sí está bien hecho Yo he visto muchos videos En sí Está firme Pero Esos Que tampoco he visto Todos los bots No sé si son bots Que en serio No te dejan jugar el juego Son cosas muy mínimas Muy pequeñas Pero ese tipo de cosas Le ¿Cómo te diría? Le hacen que la gente Se decepcione Porque la gente espera Un producto Prácticamente perfecto Porque claro Es una empresa De renombre alto Que ya hay Con muchas cosas Triple A en su vida Entonces buscan eso Me puse a pensar Y dije Entonces Los usuarios Por esa cosa Que pasó Dejarán de jugarlo O solamente Se lo toman Como si fuera Una broma Como si fuera un meme O sea Es algo que tenemos Que pensar Díganme en los comentarios ¿Ustedes ya descargaron El videojuego? Si ya lo han probado O si han visto Sus bots Creo que es un juego pago No suelo Si yo no compro videojuegos Entonces no sabría decirles Pero eso me sorprendió mucho Yo Les digo Que Como es en este caso Hasta las empresas Con más renombre Pueden equivocarse Los videojuegos A veces necesitan Mucha optimización O por tener Muchas variables expuestas A veces pueden romperse Y generar este tipo de fallos Y ya estando ya afuera Al momento de actualizarlo Es algo hasta más pesado Porque ya mucha gente Lo tiene Y mucha gente Enseguida lo va a borrar O mucha gente Lo va a perder de una Entonces esa empresa De ¿Cómo se llama? CD Pro Creo que es CD Projekt Algo así Que hay en internet CD Projekt Ahora pues La tendrá difícil Para contentar A esas personas Y que hasta estaban dando Desembolsos Estaban Devolviendo el dinero Devolviendo el dinero Igual Bueno Es que son graciosos Los boots Miremos algunos De esos boots Más Eso Más X La oportunidad de matar a un hombre. Sí, me confío en él. ¡Wiii! ¡Wiii! Yo miro esto y en realidad me da risa, pero obviamente una persona, un consumidor, que compre el videojuego y vea estos errores pues no le va a gustar. Va a creer que es un producto de mala calidad el que acaba de comprar. Pero en general el juego está firme. No se guarde la necesidad de compararlo con San Andreas, compararlos con otros videojuegos. Y son videojuegos muy distintos. Pero sí me gustaría un día probarlo. Puede que hasta lo compre, no sé. Y bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Ustedes han comprado su videojuego? ¿Algún día será que lo van a probar? Y ya saben, amigos, voy a crear este año o no sé si sube este video el 30 o el 1 de enero, no sé. Voy a crear el videojuego de mesa más pegado del 2021. Estén pendientes que pronto voy a solicitarlo. Muchas gracias y hasta la próxima.